Las comisiones son órganos importantes para el funcionamiento del Congreso del Estado y vitales en el proceso legislativo, por lo que es necesario que en su interior se trabaje de manera que se garantice el buen funcionamiento de las mismas. Regular la asistencia de los diputados promoventes a sesión complementa la ley orgánica del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo y el reglamento de la ley orgánica del Poder Legislativo, pero sobre todo fomenta una cultura de estudio, participación y discusión profunda.